Tu amor y mi amor Siempre han sido muy sinceros Y siempre serán El orgullo de los dos ¿Cuántos y tantos? Envidia a nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro Con todo mi corazón El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte ¿Cuántos y tantos? Envidia a nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro Con todo mi corazón ¿Cuántos y tantos?